Y con el gol convertido hoy por la tarde, Marcelo Martins llegó a 20 en 13 años jugando con la Selección Nacional de Fútbol e igualó con Joaquín Botero como los máximos anotadores del equipo nacional en la historia. La sensación amarga porque es obvio que tenemos que ganar el local si queremos soñar en jugar un mundial. Es muy difícil querer hacer las cosas bien. También nosotros los jugadores con tantos problemas que hay aquí en Bolivia, problemas futbolísticos, vigenciales y obvio que va a recaer en la Selección Boliviana. Entonces mientras no haya fútbol en Bolivia nosotros vamos a seguir así. Nosotros intentamos, dejamos todo dentro de la cancha, muchas veces no se da. Y a pensar en el próximo partido. Se puede ganar de visitante. Nosotros tenemos muchas condiciones de poder hacerlo. Levantar cabeza para ver qué pasa en el siguiente partido. Convertiste un gol al que sacaste un récord. Podría ser tu tarde soñada pero en tu rostro se nota golpeado, Marcelo. No, claro. Obviamente que en lo individual es muy importante para mí ser goleador histórico de Bolivia. Pero yo quería ganar. Esa era mi ambición. Eso era lo que quería yo y mis compañeros. Infelizmente no se pudo porque Ecuador nos planteó un buen partido y salió con la victoria.